¡Qué felicidad yo tengo! Te voy a contar para que nadie me jogue Oye, lo que te voy a decir ¿Qué dice papi? Que no le pongas la mano a esa carretilla que está ahí ¡Felipo! ¿Y quién derivaste que ella quiere usar esa carretilla? Te fue a ingeniero Yo espero que tú no la uses, porque si tú la usas, a mí me van a echar el boche hoy ¡Ah, pues será ella, loco! ¡Mejor y vete! ¡Pero espérate! ¡Ya, ya se fue! Yo voy a coger la raqueta para una huella ¿Eh? ¡Ya, ya va lejos! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Qué daño tengo! ¡Dale! ¡Mira feliz para allá! ¡Oh oh! ¡Mira! ¡Pero para que no me vean! ¿Pero es que fue lo que yo escuché? ¡Pero yo no veo nada! ¡Parece que después yo me voy a jugar! ¡Parece que después yo me voy a jugar! ¡Parece que después yo me voy a jugar! ¡Ya, mira! ¡Eh, Marquilio! ¡Qué bacana! ¡Dame una vuelta! ¡Esto es una vuelta mi raqueta! ¡Si me regalas dos gallinas! ¡Está bien! ¡Te voy a regalar la negrita y la rojita! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Pero cómo estáis una cajetilla! ¡Vámonos amiguitos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Dale! 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 ¡Sutanejo! ¡Dale! ¡Qué velocidad! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! ¡La reboica que no rimos! ¡Ajá, Marquilio! ¿Qué yo te dije a ti de la carretilla? ¡No, pues ya que la cogí por Sutanejo! ¡Sutanejo! ¡Pero Sutanejo no está ahí! ¡Ahí estaba ahí! ¡Ajá! ¡Te voy a tener una foto para cuando papi venga! ¡Eh, viache! ¡Pero me quiero estar ahí ahora mismo! Bueno, yo creo que fue una ilucinación, mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos habéis de tablita! ¡Yo me voy! ¡Apunda la caca! ¡Nos habéis de tablita! ¡Por fin, me dejaron tarea para la casa! ¡Suma y resta! ¡Ay, no! ¡Esto todavía me ha sido difícil! ¡Dame decirle a mi amiguito Marquilio! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Mira mi amiguito Marquilio durmiendo! ¡Mmm! ¡Me parece que no fue para la escuela hoy! ¡Déjame despertarlo! ¡Amiguito Marquilio! ¡Cómo me despierto! ¡Cómo me despierto! ¡Ah, ya yo sé! ¡Amiguito Marquilio! ¡Es matemática! ¡Pero amiguito! ¡En matemática yo siempre saco cien teorías de cien! ¡Ey Marquilio! ¡Tú sabes! ¡Vamos a hacer la tarea de una vez! ¡Está bien amiguito! ¡Mira amiguito! ¡La tarea que me pusieron hoy! ¡Pues suma y resta! ¡Millala amiguito! ¡Pero eso está fácil! ¡Gracias a dios! ¡Que yo vine para donde me adquilo! ¡Que me ayude! ¡Amiguito! ¡Vamos a empezar de una vez! ¡Mira Marquilio! ¡Ahí dice cuánto es 2 más 1! ¡2 más 1! ¡2 más 1! ¡Amiguito! ¡Es la tarea de esa para último! ¡Mirime la otra! ¡Ah está bien! ¡La otra más 5 más 5! ¡Si te muevas ya te he hincho! ¡Amiguito! ¡Esa también está fácil! ¡Vamos a dejarla para último! ¡Vamos a hacer lo más difícil! ¡Ah la más difícil! ¡Ah ya yo sé! ¡1 más 1! ¡1 más 1! ¡1 más 1! ¡1 más otro con otro juntado! ¡1 más otro! ¡Y Marquilio! ¡Pues tú sabes! ¡Amiguito! ¡Esa está demasiado fácil! ¡Sigue con la tarea! ¡5 menos 3! ¡8! ¡4 menos 1! ¡28 amiguito! ¡2 menos 1! ¡2 amiguito! ¡6 menos 3! ¡1 3 con 1 C! ¡Pero espérate Marquilio! ¡Faita la de arriba! ¡Es muy difícil! ¡Pase corriendo para acá! ¡Que la voy a hacer yo! ¡Toma amiguito! ¡Ya verás que facilito amiguito! ¡Ya amiguito! ¡Está facilito! ¡Pero Marquilio! ¡Faita otra que está en la otra hoja! ¡Ah! ¡Pero amiguito! ¿Qué dice ahí? Marquilio ahí dice si tú tiras una piedra al aire ¿A qué velocidad baja? ¡Pero eso está fácil amiguito! ¡Vamos a probarlo! ¡Está bien vamos! ¡Ya está listo amiguito! ¡Amiguito! ¡Está atento para que lo mida! ¡Está bien amiguito! ¡Térala! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Ay Marquilio iba durísimo! ¡Pero apárate amiguito! ¿Y dónde está la piedra? ¡Uff! ¡Yachi amiguito! ¡Pero mírala ahí! ¡Yachi! ¡Pero mi amiguito no habla! ¡Yo me voy! ¡Prepárate! 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 ¡Maiquilio! ¡Ya vino a verte! ¿Interrumpime a mi velocidad? ¿Qué tú quieres? Que dijo tía Carmen que vaya a la puipería a comprarle 2 pesos de sal Pero una pregunta muy pregunta ¿Por qué no te mandan a ti? Porque yo te manejaba Puede a mí que me mandaron pero yo quiero que vayas tú ¡Vete! ¡Vete! Sigue haciendo pique que se lo voy a decir a tía ¡Cállate buena lenta! Hola, niñita, ¿cómo tú te llamas? ¡Ah, niñita! Yo me llamo Maikilio, aparillo caco loco Yo me llamo Pinina, rey ¡Síñale! Esta muchachita se corre rápido, yo me voy ¿No quieres jugar contigo? Pero tú te vas allá, ¿y ahora qué? Vamos a jugar para acá Vamos a jugar un juego bacanísimo, amiguita Adiós, amiguita, que ya me tengo que ir ¡Síñale! Por eso, amiguita, es como loco Se fue a la misma y se volvió a huelvertear ¡Estoy como loco! ¡Ya me he mentido! ¡Toma una nueva, amiguita! ¡Se fue como quiera! ¡Ey, diante, amiguita! ¡Es un camino lento! Pero, amiguita, tú te vas para allá ahora mismo Yo estaba aquí, esperándote Pero, amiguita, tú eres más rápida que una tortuga corriendo Porque hasta te fuiste corriendo para allá Porque yo soy rápida ¡Ey, diante! ¿Por qué esa muchachita se va tan rápido? ¡Estoy como loco! ¡Dame esa imagen para que no me salga el mundo! ¡Ey, diante, amiguita! ¡Qué lento! Pero, ¿y cómo tú me salgaste aquí atrás? Si tú estabas para allá Yo no estaba para allá, yo estaba aquí ¡Ey, diante, amiguita! ¡Vamos a jugar para allí! ¡Dámoslo! ¡Amiguita, camina rápido! ¡Ahora sí está oscura! ¡Vamos a hacer a coger el miedo ahora! ¡También vamos! ¡Ey, diante, amiguita! ¡Tú te vas a callar ahora! ¡Así me gusta! ¡Ahora, Mikeilio! ¡Era Mikeilio siempre me dejo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, sí! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Qué plato, amiguita! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Diaño, estos pales siempre están en el medio! ¡Makilio! ¡Ah, ya yo sé! ¡Makilio, tomo 10 pesos! ¡Qué pasa, amiguita, su tanejo! ¡Makilio, mira la pelota que yo me encontré! ¡Y ya, amiguita! ¡Qué bonita está esa pelota! ¡Regálamela para mí! ¡Vamos que te la regalen, amiguita, Mikeilio! ¡Y yo vine a jugar contigo! ¿Y qué vamos a jugar, amiguita? ¿El que la bota primero? ¡No, Mikeilio! ¡Vamos a jugar a la parra y batea! ¿Qué es eso, amiguita? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mi brazo? ¡No, Mikeilio! ¡Se tiene que buscar un palo de monte! ¡Pero no hay que estar lejos, amiguita! ¡Yo siempre tengo un palo aquí, vela! ¡Vámonos a jugar, vela! ¡Ey, Mikeilio, porque tú siempre andas en mano! ¡Amiguita, espérame! ¡Qué no me hicieron! ¡Vamos a estar lejos, amiguita! ¡Pero, amiguita, espérate! ¿Quién va a batear el primero? ¡Oh, amiguita, eso es fácil! ¡Vamos a ir fuera! ¡Amiguita, el que salga la piedra no batea! ¡Está bien, amiguita! ¡El marinero, pingo, hay que buscar el máscara! ¡Dame eso! ¡Ya, amiguita, ya perdí! ¡Amiguita, estamos fechas! ¡Vente para allá, porque tú vayas, que tú no bateas! ¡Picho, porque tú vayas, que tú no haces nada! ¡No verás que tú así no haces nada! ¡Prepárate! ¡Mamiguita, ¿dónde está la pelota? ¡Oh, amiguita! ¡Mírala ahí donde te tumbó! ¡Yale! ¡Pero mi amiguita sabe de dramatización! ¡Puque parece que está así! ¡Ajá, Mikeilio! ¿Pero qué sustanejos te tiraron al piso? ¿Qué, qué, cuándo? ¿A dónde está sustanejo? ¿Qué, dónde está sustanejo? ¡Échate un chipelón para que tú veas dónde está ahí atrás! ¡Ahora, hombre! ¡Ya no lo estoy viendo! ¡Ajá! ¡Mírala ya ha virado como un zapato! ¡Explícame! ¿Qué fue lo que le pasó? ¡Ah! ¡Lo que pasa es que está ahí tirado a mi suelo! ¡Porque estamos jugando un juego que se llama inmovitado! ¡El que no le ama a mi suelo es tirado! ¡Ajá, Mikeilio! ¿Tú estás segura? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo es ese juego? ¡Claro! ¡Ese es el juego! ¡Ese es el juego! ¡Ajá! ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó! ¡Este es el juego que está bonito! ¡Espera! ¿Dónde está el juego? ¿Por qué vendiste el juego que está baratísimo? ¡Baratísimo! ¡A ver! Yo creo que debe estar ahí para acá ¡MARKILIO! 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 ¡Dios, ¿quién está aquí?! ¿Dónde será que está MARKILIO y no aparece? ¡Dios, desde acá arriba lo veo! ¡Ay, ya yo sé cómo me va a aparecer! ¡MARKILIO! ¡Toma cinco pesos! ¿Qué peso? ¿Qué me llamó? ¿Cómo fue? ¡Así se pone ese estudio de una vez! ¡Pero, amiguito! ¡Ya estaba aquí desde hace rato! ¡MARKILIO! ¡Tú eres mentiroso! ¡Pero mira lo que estoy vendiendo! ¡AMIGUITO! ¿Y qué es esa cosa? ¡Ah, amiguito! ¡Dios, conté de Play! ¿Y qué es, amiguito de Play? ¡Ay, MarKilio! ¡Qué bruto! ¡Eso es un Nintendo de Play! ¡A donde se juega videojuegos! ¡Que los videojuegos son que tú juegas con tus compañeros! ¡O juegas un juego! ¡Y ya, amiguito! ¡Yo no entendí nada! ¡No puedo negar que bruto dos veces! ¡MARKILIO! ¡Olvídate de la cosa que yo te dije! ¡Es un platillo volador! ¡Y ya, amiguito! ¡Pero tenía que díganme antes! ¡Lo voy a vender, pues, cinco mil! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo no tengo ni cinco, Che! ¿A qué prefieren tanto para que me lo cambien? ¡Mira, amiguito! ¡Yo nada más tengo esta radio! ¡Queda mi tío que es policía! ¡Eh, MarKilio! ¡Vamos a cambiar! ¡Pues está bien, vamos! ¡Toma, amiguito! ¡Es un platillo volador! ¡Que lo quemo aquí! ¡Haló, amiguito Zetaneo! ¿Y qué te hace por aquí? ¡No, pero ¿cuándo mi platillo volador? ¡Que lo compré allí! ¡Eso no es porque llevo la doy, no! ¡Eso parece un control que a mí se me pidió! ¡Bueno, que yo sepa! ¡Eso no es un control! ¡Que yo sepa! ¡Eso es el control mío! ¡A ver, digo, por otro lado! ¡Pues qué es esto! ¡Eso es un platillo volador! ¡Ya vamos a volar, el control! ¡Corroné la vuelta! ¡Corronamos y nos quedamos con la radio! ¡Y con el control! ¡Eso es MarKilio, ese palomo! ¡Ah, pues ya está hasta que hay tan varas! ¡Dame el acero, mía! ¡Le voy a ver que matame, amiguito! ¡Se van a soltar! ¡Eso es Maragua! ¡Pubre que una canción! ¡Tengo hambre! ¡Ya no hay culo! ¡Quiero galletita! ¡Ya no hay! ¡Yo quiero goso! ¡Y no me gusta! ¡Se puede girar yo, Che! ¡Y dale! ¡Pero mira mi amiguito Chan, Che! ¡Ya verá! ¡De cuatro milagros! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡A la aguanto! ¡Por tri... ¡Por tri... ¡Por cuatro! ¡Esperate! ¡Yo tengo que hacer Chan, Che! ¡Y llegar! ¡Está tranquilo! ¡Eso es el horario! ¡Amiguito Chan, Che! ¿Qué tú estás haciendo? ¡Oh, ay, Gila! ¡Qué te quedas de tambora! ¡Pero espérate! y que fue eso lo que esta incóndito ya que? ah amiguito, eso pero espérate maquile que me estoy mojando y yo estoy seco ah amiguito, tu quieres saber? para que ahora amiguito que yo quiero saber para que tu me mojaste y no sientes que tu me caiste agua ah amiguito, esta verá para idacho maquile, eso es la moda pero y como va a mojar amiguito? si eso era mentira, tu no estas viendo? idacho maquile por ejemplo que esta lleno no amiguito, lo que pasa es que eso era mentira mira que no moja y ala amiguito que bacano, vamos palomias sutaneras esta bien amiguito, vamos pero espérate amiguito mira ese parajito, esta llevando una culebra a donde? para maquile, yo no vei nada bueno amiguito se fue, toma palomias los titaneros espérame aqui tu bebra a veras, yo me mojame guacol de? gracias a dios que no esta haciendo calor hoy espérame guacol de rostro si te anejo di m chanchi mira esto que año chanchi, me mojaste parece una mojada y mamá, no me lo empevas para si se me mancho y todo porque este no me mojaba Abunda la caca Tú verás A todos esos relincuentes que estén por ahí Como que, espérate, está como bruto Ahora sí Ahora sí estoy preparado A todos esos relincuentes que estén por ahí Yo voy a combatir, eh, bien Para todos esos relincuentes que estén en la calle Pero guámen, estoy preso, tú verás Yo tengo una felicidad Porque gracias a Dios por ser policía Corren, 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 ahora es delincuente Vamos para un pincasú Copiaron, copiaron Pero hasta 50, se cubrí pimpinca Voy a callar mi gente Vájame acostarme aquí que mi casa está demasiado lejos Como que huele a los relincuentes Ajá, míralo allá Y está acotado en el suelo Yo míralo, voy a poner ahí una burbita Miren todos, ciudadano ¡Ciudadano! ¡Ciudadano! Ajá, buen buenincuente Según la ley 57 y 58 Si un policial habla a un ciudadano Y el ciudadano no hace caso Él se lleva a una multa ¿Cá verás? ¡Ciudadano! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una multa por abrir el uno a un policía ¿Usted no va a poder poner una multa? Yo estaba durmiendo ¡Era! ¡Ey policía! ¡Era tú! ¡Era yo! Le voy a poner otra multa Porque según la ley 4040 Si usted se resiste a una multa Que yo le tengo poniendo Usted se va a joder Lleva tres multas con cuatro ¿Y qué es el derecho a un abogado? ¡Un abogado por qué Si yo no estoy cometiendo ningún delito! ¡Mira ciudadano! De laje, sé yo Y del barincuente ¿Sabe usted? Según la ley 8080 Si usted habla duro Y se duerme en un patio ajeno Como una finca Usted va preso y lleva siete multas Pero esas son cuatro ¡Voy, mire, repito! El policía ¿Eres tú o eres yo? ¡Era tú! ¡Voy, te lo contiendes a la policía! ¡Lleva otra multa! ¿Cuántas multas son? ¿Usted me va a poner? ¡Toda lo que sea necesaria! Y le voy a decir algo ¡Venga! ¡Vase por ir al atascamento A pagar su multa! ¿Pero qué dice aquí? ¡Los miembros que dice ahí! ¡Voy a ir al atascamento! ¡Díjale! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me voy a comer a un toro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Díjale! ¿Qué es lo que está pasando, mi surarano? ¡No me quiere comer! ¡Claro que ese toro se lo quiere comer! ¡Si ese toro no lo está haciendo! ¡Vale! ¡Claro que me quiere comer! ¡Porque mire, está de espalda! ¡Díjale lo que le voy a arreglar a usted! ¡A usted, perpondejo! ¡Le voy a poner una multa de 58 dólares! ¡Usted le irá! ¡Venga! ¡Pase por el estacamento! ¡Díjale! 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 ¡Díjale una multa por pendejo! ¡Mira acá! ¡Le puse una multa por pendejo! ¡Ajá, buenos delincuentes! ¿Y usted se está riendo de la historia? ¡No, patrón! ¡No lo tenemos! ¡Me está riendo! La ley 50.08.80.47.50 dividida por la raíz con la raíz de 4 dice que si un ciudadano se ríe alante de un policía ese ciudadano va preso así que no se mueva ¡Usted está preso! ¡Este sí va preso! ¡Mirante aquí delincuentes! ¡Tú vas preso por la intimidad, Marquilio! ¡Vámonos! ¡La tenemos! ¡Me fui, mami! ¡Pase fui! ¡Pase voy a mandarme a mi amiguito! ¡Mi amiguito debe estar ahí para allá, para el monte! ¡Yo voy a jugar ahí con ellos! ¡Marquilio, batalla! ¡Estamos muy locos! ¡Ey diálogo, Marquilio! ¡La botaste y no la voy a buscar y no! ¡Bueno, amiguito! ¡Esa poleta se fue a Trenica! ¡Aquí seré un millón de kilómetros de un chino! ¡No la voy a buscar y tampoco! ¡Bueno, Marquilio! ¡Yo me voy a sentar ahí hasta que la poleta quiera llegar ahí sola! ¡Apérame, amiguito! ¡Apérame, amiguito! ¡Amiguito, chante, amiguito, Marquilio! ¡Ábrelo, ya! ¡Ahora sí! ¡Marquilio, te vi! ¡No, amiguito! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llamaba ese muñequito? ¡Yo no fui! ¡Ya, lo Marquilio, te le voy a llamar un pie al muñeco! ¡No, amiguito! ¡Era mirando la manera que yo lo viera! ¡Ya, con silencio! ¡Yo lo voy a divertir los juguetes para que juguemos bien! ¡Ya, amiguito! ¡Pues tú lo harías viruitas rápido! ¡Yo le voy a pedir tiempo y ahí te voy a andar! ¡Le voy a jugar con él! ¡Bim, bim, bim! ¡Ustedes tienen un envidioso! ¡Bim, bim! ¡Yo soy el hombro rosa! ¡Y yo soy Transformers! ¡Y yo soy Papo Rancho! ¡Y yo soy Baten Ponja! ¡Puack! ¡Para, espérense! ¡Yo llevo Donja. ¡Para yo no me puedo recomeñarme a jugar! ¡Para, amiguito! ¡Tú me puedes apretarte a jugar! ¡Amiguito, yo lo siento porque yo recogí los juguetes! ¡Yala, amiguita! ¡Te lo llevaste! ¡Buno, amiguito! ¡Nos vamos a dar fue! ¡No vamos a ser amiguito más nunca! ¡Amiguitos, es para original! ¡Yo le llampe los juguetes con ese boiteón! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters!